Bueno, esto es un barco escuela, el barco es noruego, la escuela es americana y bueno, tenemos 62 estudiantes a bordo cada año, que son de todas partes del mundo, incluso hemos tenido estudiantes de España, de Cádiz el año pasado vienen acá todos los años a estudiar los últimos dos años del bachillerato y a la vez trabajan y viven en el barco el barco navega alrededor del mundo pasando por 20 países diferentes y bueno, en cada país que llegan, como hemos llegado hoy a España, a Vigo se bajan, los chicos conocen el país y luego nos montamos 5 días después en el barco y continuamos navegando al siguiente país intentamos tocar casi todos los continentes, este año tenemos una navegación bien interesante porque estamos empezando empezamos en Noruega, este es el primer puerto que hacemos, que hemos sido muy bien recibidos por cierto y bueno, de aquí los chicos se van para Tenerife, Cabo Verde, van para Argentina, Brasil, Estados Unidos, todo el Caribe luego regresan para acá al Mediterráneo, entonces van a tocar bastantes países luego tenemos lo que llamamos los puertos sorpresas de vez en cuando, que obviamente los chicos no saben dónde es ni cuáles son pero bueno, también los tenemos visitando, que es algo extraño este barco tiene 90 años de historia, 91 si no me equivoco, es un barco que siempre se ha dedicado a la enseñanza de alumnos y actualmente están navegando durante 10 meses, lo que es un curso escolar con unos 60 alumnos y varios profesores nuestra principal labor es que estamos organizando en el año 2021, año santo, una ruta jacobea que rememora los rostros del apóstol Santiago a Galicia y con grandes veleros, saldrá de Italia y acabará en Vigo y luego estamos intentando que Vigo vuelva a ser ese puerto potencial para este tipo de grandes veleros que antes recalaban bastante y gracias al apoyo de la autoridad portuaria pues estamos consiguiendo que poquito a poco tengan en cuenta a través de este puerto Gracias por ver el video